Senadores, le insistieron al gobierno extremar las medidas de contención en aeropuertos y fronteras. Cuestionaron la flexibilidad del autoaislamiento por 14 días a viajeros que lleguen de Europa y de Asia. Muchas y fáciles son las medidas que usted como ciudadano puede asumir para la protección contra el coronavirus. Mucho se dice el lavado de manos. Si usted hace esto... Normalmente la gente se aplica el agua y jabón o alcohol ilicerinado y hacen esto. Así no se va a hacer. Esta es la forma correcta. Tomen promedio 20 segundos, pero es la forma ideal para evitar el contagio. Aplicamos el alcohol o el jabón y hacemos primero palma-palma, luego palma-dorso, cambio de mano, interdigitales, uno que nosotros lo llamamos el candado, cambio. El dedo gordo y por último las uñas. Mantenga las uñas cortas y si usted es declarado como infectado con el virus, tenga presente. Usted va a estar mejor cuidado en su casa, se va a recuperar más fácil, va a evitar exponerse a microorganismos propios de los hospitales, va a evitar contagiar a más personas. Entonces en las casas lo que se debe tratar de hacer es en la medida de lo posible mantener una habitación individual. Y si es un ciudadano que tiene que estar en sitios públicos. Si usted es sintomático respiratorio, salga a la calle, montese en el Transmilenio con un tapabocas corriente. Utilice su alcohol glicerinado. Si no tiene alcohol glicerinado, lávese las manos. Cada vez que pase de un sitio a otro, se bajó del taxi, se bajó del Transmilenio, recibió dinero, fue al supermercado. Una rutinaria higiene de manos. Por eso ante todo tenga presente seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias que lanzan campañas preventivas por el bien de la comunidad y mitigar los riesgos de infección. Las secretarías de salud tienen que ayudar con programas de educación que tenemos que prevenir mucho el contacto de personas con cuadros gripales con los que son más propensos a contraer el coronavirus, que son pacientes inmunosuprimidos, pacientes en posquirúrgicos, pacientes que tienen enfermedades del sistema inmune o cáncer. Si nosotros comenzamos a tratar a nuestra comunidad con todas las medidas de prevención, estoy seguro que el coronavirus no se va a extender en nuestro país. Si una persona es declarada con el virus y se ordena aislamiento, de incumplir esta orden médica podría ser detenido por las autoridades policiales por poner en riesgo la salud pública de los colombianos.